La comunidad nativa de Arasaira está ubicada en la carretera interoceánica kilómetro 161. Fue fundada por mi abuelo, líder José Tijé Guarao, el 18 de julio de 1977, en la primera comunidad titulada y reconocida. Somos de la etnia Arasaira, de la familia pro-andina Arawaka. Su territorio ancestral abarca desde Sandia, Puno, Jusco y Madre de Dios. Como pueblos originarios indígenas nos dedicamos al tema de cultivo. No podemos hacer otros tipos de actividades como el tema de minería. Trae mucha contaminación al medio ambiente y nuestro fin de nosotros es conservar y revalorar nuestras actividades. Acá lo que vemos es la planta del copasú. Una vez que ya está el fruto, se cae, lo que se hace es se recolecta y lo podemos consumir el fruto. Ya sea en postres, refrescos y la pepa también sale como el chocolate, pero en chocolate blanco. En esta área siempre se ha cultivado lo que es el tema de la yuca y el maíz. La agricultura es importante para nosotros, para el sustento de alimento para nosotros. Trabajamos variedades de actividades, la agricultura, la piscicultura, la crianza de animales menores. La comunidad toma la decisión de criar pescados frente a la contaminación de los ríos quebrada por la minería en el año 2013-14. De esta manera le damos seguridad alimentaria a nuestras familias y además le podemos aprovechar como una actividad turística. Soy miembro de la comunidad nativa de Azaire. Nos dedicamos a la producción de cacao, hace muchos años ya, y el cual es procesado en la cooperativa Groboski. Nos dan la oportunidad de poder venderlos y este sería el punto de venta. Una oportunidad de promover el turismo en nuestra comunidad. La artesanía es otra actividad importante donde todas las familias son involucradas de grandes a pequeños. Es un ingreso económico para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida. Soy comunera de la comunidad nativa de Azaire. En este momento estamos haciendo la actividad de artesanía, que consta en elaborar collares, pulseras y diversos productos de repente que nos pidan. Todo esto está hecho a base de semillas naturales de la zona, como es el ojo de toro, el huayruro, el huayruro, el huayruro, el huayruro, el huayruro principal. Esto lo venimos realizando generalmente las mujeres, para ayudar también en la economía familiar. El proyecto ha sido siempre incentivar la cultura de nuestra región. En nuestra comunidad nativa Azaire, el 80% somos mujeres empoderadas, que venimos trabajando y promoviendo el turismo. Invitamos al público general a visitarnos. Invitamos al público general a visitarnos.